Grupo Cero Televisión ¡Bam, bam, bam, bam! ¿Qué tal, Norma? ¡La marcación! Ya veo que sacas las hojas escritas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Le habían regalado un piano. Mira dónde vamos. Le habían regalado un piano. Un cuentito. De la extensión de todos los cuentos míos. ¿No? Cuentos breves. ¿Quieres que nos saludemos antes? De acuerdo, vamos a por el piano. ¿Vamos a por el piano? Bueno. Le habían regalado un piano. Es el título. Las cosas en un comienzo habían sido muy diferentes. Formaban una pareja de jóvenes, donde él era un poco mayor que ella, y cantaba, con su voz de tenor, en uno de los más importantes teatros de la ciudad. Metido desde hace años en el mundo de la lírica, y ella lo acompañaba con sus conocimientos de música, ya que sabía tocar algunas piezas que él cantaba. Habíamos sido invitados a almorzar, porque él le había regalado un piano, y la noticia había corrido rápidamente entre nosotros, asombrados todos por semejante regalo. Los unía a un amor desesperado. Ella permanecía callada la mayor parte del tiempo, pero emanaba cierta majestuosidad extraterrena. Él era inmensamente feliz junto a la jovencita Sencilia, que ahora, y a su pedido, se precipitaba de un salto y se acomoda en el asiento frente al piano, sacando las hojas de una partitura. Se produjo un intervalo de silencio. Ella encoge ligeramente los hombros inclinadas sobre el teclado. De pronto, sus codos se apartan del cuerpo y comienza una danza donde los asteriscos de la partitura se clavan en un invisible pentagrama. Entrecerramos los ojos y nos abandonamos a la felicidad que suscita la música. Los dedos se deslizan oscilando con burquedad delicada en la línea de marfil y nos dejamos arrastrar en los pianísimos donde descubrimos notas amarillas como solos de flauta. Luego, los sonidos siguieron el ritmo de acompañados borbotones de espasmos que afirmaban su paroxismo en una nota alta, arquitectura de placer rematada por un martillazo sobre las teclas que se hacía cada vez más frecuente siguiendo la partitura. Él de pie ante ella la miró a los ojos y le dijo que tenía que trabajar siempre en el piano hasta llegar a saborear los placeres del éxito. Cuando hayas gustado una vez el aplauso del público, le dice, no podrás renunciar más a él, pero hay que trabajar, trabajar mucho. Después, eso no te lo podrá quitar nadie sobre la tierra. Aquella fue la primera vez que los vimos juntos. Luego pasaron los años y ya no existía más el departamentito del centro y se habían mudado al Tigre, cerca del río, en ese lugar de maravillas que hace un delta de islas y ríos navegables entrecruzan. Ahora también nos habían invitado a comer y pasar un día en medio de esa atmósfera que los rodeaba y aceptamos la invitación. Tomamos el tren que nos dejaría en 50 minutos en la estación de Tigre y luego caminaríamos 200 metros hasta llegar a la casa. Una ráfaga de viento arrastró desde el canal un putri de olor de agua estancada. Faltaba poco para llegar. Nos detuvimos frente a una casa con un portón de madera. Buscamos el lugar donde habitualmente está el timbre del que solo encontramos los cables al aire con las puntas de cobre roídas y oxidadas. Golpeamos con los nudillos de los dedos el portón que permitía la entrada de un coche que siempre quedaba estacionado en medio de un jardincito que daba paso a la casa. La entrada estaba bordeada de glicinas blancas y hortensias que disimulaban la clausurada persiana de madera de la sala. Una palmera verde abría su combado abanico en el jardín con musgo empobrecido. La puerta se abrió y entramos en la sala que se nos antojó desmantelada y siniestra, invadida por una oscuridad de paredes harto humedecidas. Cuando nuestros ojos se habituaron a la penumbra que entraba por la puerta entreabierta, descubrimos el piano aquel, el del primer encuentro, al que le faltaban los cerrajes dorados, lo cual daba el singular aspecto de un cajón mortuorio. Sobre él, a cierta altura, se distinguían los cuadros de los más sofisticados pintores de la época y un busto que había sido una escultura famosa destenida ahora por haber quedado a la interperie durante varios años. Completaban el mobiliario de la sala una mesa de comedor antigua, seguramente comprada en una casa de remates o heredada de quién sabe quién. Una vitina donde se guardaban las copas y un aparador con el resto de la vajilia. Alguien forcejeó en la puerta de comunicación de la sala con el cuarto inmediato. Se desprendió bruscamente el pasador, cayendo al suelo con gran estrépito, y la puerta se abrió apareciendo una mujer como de 50 años. A duras penas reconocí a aquella figura de muchos años atrás cuando también habíamos sido invitados a almorzar en el departamentito del centro. La tragedia ha comenzado, pensé. No sabemos aún el desenlace. Después del almuerzo salimos a caminar. Bruscamente a la vuelta de una esquina apareció un galpón de zinc. Se escuchaba resoplar la máquina del aserradero, una chimenea se recortaba sobre el cielo azul, y detrás de un alambrado se descubrían pilas de tablas cortadas en rectángulos, secándose al sol. El estrépito del marticiero alternaba en el aserradero con el zumbido de la sierra. Es la fábrica de cajones para frutas del delta, nos dijeron, y todo se envolvió en un paisaje húmedo y verdoso. Avanzamos por la soledad de una callejuela asfaltada. Una franja de sol puso un losange amarillo en el muro de una casa. Cúpulas sólidas de ramas mantenían suspendida en la atmósfera un permanente temblor de lluvia verde. Macizos desauces bordeaban las veredas. Ellos caminaban pegados el hombro de él junto al hombro de ella. La voz de ella se escuchó diciendo «Seguimos queriendo estar juntos, pero él está sin trabajo, no tiene actuaciones, el canto no nos deja el dinero suficiente y no quisiéramos transformarnos en una sombra de lo que fuimos. Queremos dejar atrás la mirada del tiempo, de los años, dejar de beber el lento veneno del recuerdo. Lo más alegre ya pasó, ahora queda el señor de lo extinto, el lujo de los harapos, y allí la confesión dramática. Voy a vender el piano. En algo nos ayudaron. Se impuso una pausa de silencio. Nadie se atrevió a agregar ninguna palabra para diluir la tragedia que había comenzado. El crimen iba a ser ejecutado. El río seguía fluyendo sin parar. Las embarcaciones atrajeron nuestras miradas que se extendieron hasta encontrar el horizonte. Un olor de final espesó la atmósfera. Cada uno se abismó en sus pensamientos y seguimos caminando hasta el desembarcadero de las lanchas que partían. Y ahí se terminó. ¿Alguna vez te regalaron un piano? Bueno, parece que lo iban a vender, ¿no? Ella dijo que estaban mal y que lo iban a ver. La tragedia era esa. Deshacerse del piano. Sí. Bueno, una historia, ¿no? Con visos de verdad. ¿En qué sentido? Que fue una historia vivida. El regalo del piano. Todos nos asombró un piano. ¿No? Que te regalen un piano es una cosa mala. Y seguían juntos, ¿no? Después pasó el tiempo y ahora había que vender el piano. Y bueno. Como un ícono, ¿no? El piano entre ellos, armando toda la relación de una pareja joven, joven, ¿no? Donde ella es más jovencita que él. Y él ayudándola. Pero después, él no tenía trabajo, ¿no? Y bueno, hubo que vender el piano. Sí, pero ahí no lo vemos, ¿no? Vemos que eso va a ser el drama, ¿no? Porque también era el piano lo que los unía. Y sí, fue el primer pacto, ¿no? Entre ellos. Que va a ser de ellos y en el piano. Él le dice, tienes que estar toda la vida ahí junto al piano. Eso no te lo va a quitar nadie. ¿No? Pero tienes que llegar al aplauso. Ni yo. ¿No? Pero que tienes que llegar al aplauso. Sí, cuando escuches el aplauso ya no vuelves para atrás, ¿no? Ya estás. El aplauso del público, ¿no? Y te ubicas en un lugar en el que no... Nadie te puede sacar, ¿no? Bueno, eso pasa siempre frente a un logro, ¿no? Es decir... Tú cantas y bueno, cuando tengas el teatro repleto y todos aplaudiéndote, no te lo olvidás más. No salís más de ahí. No salís más del registro del canto, ¿no? Ah, tú dices... Bueno, no sé, ¿eh? Dice que la gente es rara. Digo que justamente uno tendría que efectivamente comprometerse, ¿no? Con eso. Porque ahí ha dado pie a algo. Pero es un poco como dice Menaza cuando uno se encuentra con la poesía, con el goce de la lectura de la poesía, pues ella nunca más lo abandona. Pero sin embargo... Sí. Bueno, pero hay que estar, ¿no? Ahí. Hay que mantener el trabajo, ¿no? Hay que mantener el trabajo, ¿no? Hay que trabajar duro. Sí. Después, eso, para mantenerlo hay que trabajar, 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 ¿no? Así es. Que no se acaba una historia, ¿no? Así nomás. Son años. Pasaron como 20 años desde el primer encuentro al segundo porque ahora ella aparece como una mujer de 50 años, ¿no? Cuando en realidad eran los 20 años aquellos. Ella era casi un adolescente, ¿no? Y bueno. Fue para ellos el piano, fue eso que tú dices, ¿no? Un ícono de enlace, de amor, ¿no? De seguir juntos. Pero y después todo el decorado que has puesto ahí, lo del río. Porque al principio yo veía directamente que no sé por qué digo, no, no lo van a hacer, lo quieren vender, pero el piano flotando en el agua y que se lo llevaba a la corriente, ¿no? Que empecé... Bueno, esa es otra idea. Sí, sí, es otra cosa. Pero como la corriente del río está ahí a lo largo de la... ¿no? Como... O no sé, leí un cuento sobre eso. Otra cosa así como el ruido del... ¿O era de este cuento? Del agua. Del agua, del agua constante. Del agua fluyendo, claro. Constante, que no te puede decir. Y sí, y sí. Es un lugar paradisíaco en Delta. Del Tigre, ¿no? Del Tigre, ¿no? Claro, viene del agua del Amazonas hasta ahí. Del río Amazonas, ¿no? Viene el agua corriendo, corriendo y es una cosa... Y un verde y un esplendor, ¿no? Que no sé si lo retraté muy bien, pero es un lugar de mucha fantasía. Claro, que estuvo más lindo en tu cuento que debe ser en la realidad. Bueno, yo fui una vez que es muy asombroso. Es espectacular, es asombroso. Pero claro, el río tiene una tranquilidad llegando ahí al Tigre, ¿no? Que casi no tiene movimiento. Ah, no, ahí en... Donde están las lanchas, ¿no? El agua está calma, está quieta. Y este... Y bueno, olor a agua estancada. Tienes que soportar un poco el olor a agua estancada. Y después, bueno, y después también, ¿no? Alude a viajes. A viajes, internarte por ahí sin saber a dónde ir a parar. Hay mucha gente que navega, ¿no? Con sus barcos y sus lanchas. Claro, porque decían que hay lugares, hay casas donde no puedes tener acceso si no es por la lancha. Sí. ¿No? Que ya por tierra no se puede. No, no. Y hay costumbres también. Porque la lancha pasa un determinado... Sí, es un atún. ...momento del día. A las seis de la tarde venía, por ejemplo, la lancha de los comestibles. Y a las seis de la tarde había que estar en el puerto, en cómo se llama, el desembarcadero que cada casa tenía y estar ahí y hacerle las señas porque si no te quedabas sin comida para la semana. Yo he visto una película argentina justamente que tiene lugar ahí en El Tigre. Bueno, empieza en Buenos Aires, pero es un tipo con su mujer y su hija y pierden la casa, ¿no? Por una historia de contrato de crédito. Y que él pierde el trabajo y entonces como alternativa que le ofrecen es ir a utilizar una casa que por ahora no está utilizada en El Tigre y son gente de la ciudad que viven ahí en la ciudad con la comodidad de la ciudad y se encuentran ahí. Es para ellos el horror. Y entonces a las mañanas ahí el tipo se va a trabajar a la ciudad, a Buenos Aires, y entonces toma la lancha ahí tempranito por la mañana, después el autobús, después no sé qué, te tarda no sé cuánto tiempo antes de llegar, se levanta súper temprano, es una burrada. Y entonces al poco tiempo, es muy divertido, porque al poco tiempo él que va a trabajar todos los días, además hace horas extras, sábado, domingo, no para porque quiere volver a la ciudad. Entonces el tipo está currando para poder conseguir el sueldo. Pero claro, la mujer y la hija que no soportaban eso, que al principio era un calvario, qué horror, mira dónde nos has metido, de repente se sienten felices, ven que hay un ambiente hermoso, tranquilo, tienen buena relación con los vecinos, hay todo un ambiente donde la gente vive en otro mundo, ahí al lado de Buenos Aires, pero en otro mundo. y después clavo ellas, no se quisieron ir, contacto con la naturaleza también, levantarse temprano para ver amanecer ahí sobre el río, sentada solo en el bello, es otra historia. Es otro mundo, ¿no? Sí, claro. Las casas de madera, las casas, hay palacios, ¿no? Hay casas muy, 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 muy ricas, muy, y también están los isleños con las casas de madera de una altura alta, ¿no? Para que cuando crees que el río no se la lleve, y entonces son casas de madera precarias, pero también son, son un paisaje, Porque eso, ¿qué extensión tiene? Ahí el tigre, porque son extensión. Y son muchas islas, es un delta. Son muchas islas, ah, Entonces navegás entre las islas, ¿no? Vas, este, hasta llegar al río, hay un río grande que se llama el río Luján, que viene directamente el agua de, de, de arriba, por el río Paraná. Todos los ríos buscan desembocar en el océano, ¿no? Pero este río, con el río más extenso, es el de Brasil, el Amazonas, ¿no? Pero de ahí se desprende también este río, están las cataratas, y este río y el agua, buscando, recorre todo un circuito, hasta desembocar en el océano. Es una maravilla. Juan Elio Ortiz vivía ahí, en el río que bajaba, en la provincia de Entre Ríos, pero que era el mismo río Paraná, ¿no? Y también tenía su casa de campo ahí, donde, para escribir, y el perro, y la casa, el agua, y los amigos, y los chicos que éramos jóvenes, íbamos a visitarlo, ¿no? Porque era una celebridad. Pero hacen su vida, y es una vida de isleños, ¿no? Se acostumbran. Ahora está más moderno, porque hay taxis, lanchas, que son taxis. Entonces lo llamás, y te vienen a buscar, y te llevan hasta, hasta la estación de tren. Claro que hay más entonces circuitos, ¿no? Más gente que va y viene. Y después están las embarcaciones, y están los astilleros también, y la gente, son náuticos, ¿no? No podés estar sin un bote, sin una lancha, sin navegar, ¿no? Navegar ahí. Me acuerdo en el norte de Francia, hay un lugar también, que es como un pantano, creo. Sí, es un pantano, en el norte, que también está cerca del mar, pero, es, debe ser también, una salida al mar, que es un poco la misma historia, salvo que es un pantano. Sí. O sea, que también hay casas, donde solamente tienes acceso, con la lancha. Con la lancha, o con el bote arriba. y también para cruzar, ¿no? Para cruzar eso que vemos, entonces, dejas la lancha en un lado, la atas, para recuperarla a la vuelta, y solamente para cruzar, ¿no? Como cruzas la calle. Sí. Pero es un lugar lúgubre, porque es el norte, todo con niebla, a veces, como otra cosa, tiene una sobriedad, ¿no? Al lado de lo que tú describiste, ahí, tiene como una sobriedad, ahí, todo plano, además, es otra cosa, ¿no? Hay esa diversidad, ahí, del, de lo del, del tigre, pero me acuerdo que me impactó, también, como cuando lo vi por primera vez, esa cosa de estar, como en casas, casi flotando, casi flotando, están ahí en el agua, pero no tendrán miedo, de hundirse, en algún momento, ¿sabes? Porque, no, vienen inundaciones, ¿no? A veces, se come el agua, se come la madera, de, que sostienen los pilares, de las casas, ¿no? El agua come mucho, pero la vegetación es extraordinaria, y hoy estaba leyendo, que sobre Venecia, ¿no? ¿Otra? Otra, fue construida sobre una laguna, un tipo que era, este, un emperador, no sé lo que, que vino a Venecia, era de otro reinado, ¿no? y dijo, y dijo, voy a hacer lo imposible, voy a construir una ciudad, donde no se puede construir una ciudad, y construyó Venecia, arriba de las islas, esta Venecia, ¿no? Y después todos los canales, así que hay gente que tiene sueños, ¿no? Que los hace realidad, bueno, otra vida, ¿no? Sí, que pensaba en esa cosa también, claro, que los hace realidad, pero esa cosa del hombre, ¿no? Que quiere siempre ir en contra de la naturaleza, es como ese desafío con el monstruo naturaleza, que es un monstruo que te va a ganar, entonces cada tanto hay una inundación en Venecia, hay desastres, digo, gente que se muere, casas que se derrumban, decir que, claro, en ese intento de luchar contra, la naturaleza, pues darte cuenta que cada tanto ella viene y te dice... no, es impresionante el poder que tiene la naturaleza, ¿no? Bueno, la mano del hombre ayuda a la naturaleza, yo me acuerdo que también, este, un alemán que se llamaba Carlos Hessel, fue el que fundó un balneario que ahora es muy rico, que se llamó Villa Hessel, ¿no? que él la hizo, y era un desierto, mucha arena, mucha arena, y el viento movía los médanos, y este, yo tenía una casita ahí, el patio de atrás, un metro y medio de arena, te tapaba la arena del viento, y a este se le ocurrió plantar árboles en el desierto, y los plantó de una manera tal que hay un bosque en Villa Hessel, casas en el bosque, un tipo, un alemán que se llamaba de esa manera, y que fundó la villa, que el hombre siempre está, ¿no? si la naturaleza no lo destruye, la mano del hombre modaliza la naturaleza, claro, todo el planeta está tocado, todo el planeta, si de repente te dicen que el fondo del océano no sé qué hay, no sé qué, que todavía hay, no, ruinas de no sé qué, bueno, no, que la mano del hombre que está al fondo de los océanos, tesoros de piratas que sigue habiendo, de navíos de guerra que están hundidos ahí, de vez en cuando aparece una noticia, se encontró un submarino impresionante, de la segunda guerra mundial, el otro día, que encontraron, y bueno, ahí está el hombre, tratando de pervertir a la naturaleza, sí, sí, a ver si, a ver si pueden, esa lucha, está bien eso, que es un poco también lo que quieren con el calentamiento global, a ver si consiguen dominar el calentamiento global natural, y a ver si pueden influir por fin, digo, porque al creer que ellos están influyendo sobre la naturaleza, es un poco delirante, bueno, bueno, pero también viste que está el espacio para conquistar, que es otra gran aventura, ¿no? conquistar el espacio celeste, sí, que dicen que todavía no conocen los océanos, que conocen la superficie, que no conocen los océanos, no, entonces, si quieren ir al espacio, ah, pero me contaron, no, escuché que hubo un momento, no sé si fue con Reagan, o con quién, que hubo que decidir dónde ponían el presupuesto, o para irse al espacio, o para irse a los mares, y se decidió, no sé por qué, al espacio, entonces ya está decidido, todo el dinero se pone para el espacio, que fue una decisión del presupuesto, que había que elegir, que no se podía dividir, había que poner todo el dinero en un lugar, para ganar a los rusos, los rusos, no, eso, y bueno, vamos a leer un poco de poesía, sí, para, entonces tenemos, ah, podemos ir a plena penumbra, que hace mucho que nos vamos, así, ¿qué sentirá la rosa? A ver, ¿qué sentirá la rosa? ¿qué sentirá la rosa al ser cortada? ¿qué mundo la espera, que no es el recorrido de su sabia bondadosa, alimentada por las raíces de su cuerpo? ¿en qué memoria hará su nido cuando salga a otra luz? ¿en qué repliegue del mar hallará esa ausencia? Porque no habrá historia que quede arraigada a la ventana donde florecía, y que apaciblemente engalanaba las tardes de domingo. No hay posibilidad de subrayar con ningún lápiz el renglón que quedó sin cobertura, y no habrá milagro que transforme en un giro del viento el grito de la rosa desprendida. Cuando mi respiración pasó tan cerca de su tallo, que fue necesario repasar el cuerpo y los acuerdos con sus leyes de materia, plagadas de ácidos y encuentros, helicoelaides, de entropías, que no entendía la conciencia, porque eran leyes extranjeras, debidas a un desarrollo desigual y combinado que perfumaba el pequeño jardín, sin agonías ni presuntos dolores, donde brillaban de noche los bichitos de luz inalcanzables, distrayendo las lágrimas que dejaron de implorar misericordia, hasta que el zumbar de una mosca o de una abeja volvía a recordarle a la tijera aquella promptitud tan necesaria para acabar de hacer justicia y entregar como ofrenda vulnerable aquel suspiro de su olor, aquellas gotas de la lluvia sobre su tercio pelo, aquella razón nunca encontrada que se lavaba las manos frente al espejo alimentado de cansancio y humedecía de llanto mis cabellos, donde permaneció tan solo unos minutos hasta que los murmullos se apagaron y solo un sueño me habló del dulce juego de perderse. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué condensación, eh! ¡Qué condensación! Recuerdo encubridor Recuerdo encubridor La caprichosa memoria me desdice pero tengo el recuerdo de aquellas tardes alboladas a pleno sol corriendo hacia las puertas vivas quedaban a la gruta en donde se perdía la amatista colgaba de algún cuello arrastraba una cadena de luces amarillas que gravitaban al compás de un péndulo rozando apenas una camisa ardiente y era hermoso el latido que ascendía por los costados de la risa saliendo airosa hasta una superficie de aire donde volaba su delirio Feliz la piedra tomaba los perfumes de una piel y embriagaba su ser transformando en miel su brillo y era una mujer recién creada corriendo sorprendida por el mundo vestida de amarillo con mis pies de almendra sorprendidos miré y no vi destellos sino un cuerpo creciendo entre milagros frente a la maga que tocaba los objetos y hacía y hacía de la tierra un remolino del que surgía una presencia que giraba en el espacio falsamente alumbrado sobre encajes de un sueño como un accidente extraordinario o como una paloma saliendo de un sombrero que bueno el recuerdo encubridor lo llama la amatista es una piedra amarilla pero era como un juego de magia como la magia que termina con las palomas que salen de un sombrero la caprichosa memoria me les dice bueno la libélula iluminada si de pronto no existes deja tu alma a la libélula porque estarás cerca del sol ayudándole a guardar en el tronco del árbol los fragmentos de la luna destrozada por el rayo y entrarás a robar en el jardín ajeno una rama florida que arrojarás al agua como talismán de guerra abandonado en la noche llegarás hasta el tembloroso firmamento a sumergirte en una cascada de estrellas olorosas y con pies estrellados andarás con sigilo por la casa donde hemos dormido entre las sombras galopando al caballo del diablo incendiado que sueña brujerías y al despertar con la caricia del aire perfumado me dirás quédate ahí cuida del camino yo fui llamado a iluminar el surco donde la tierra aloja su cicatriz de piedra y te vendré a buscar en la cintura austral donde se encuentran el fuego con la nieve para que seas luz y habites con forma de libélula el cuerpo incierto de todo lo que crece ¿viste qué historietas? qué bueno qué bueno bueno seguimos leyendo seguimos el próximo día muy bien muchas gracias gracias normal seguimos el próximo día adiós 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 ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 que para mí no te diga nada que para mí no te diga nada no te diga nada Gracias.